Muy buenas a todos mis gente de Mixed Bros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Bienvenidos a un video más, venimos otra vez con un video reacción Esta vez venimos con uno de, creo que es uno de los artistas que me gusta mucho Porque cada vez que saca un tema es más o menos como si fuera una historia, ¿se me entiende? Entonces lo bueno es que uno va escuchando el tema y se va imaginando lo que el man va cantando Entonces me entiende, estamos hablando de Yamcha, el putipuerco, tío Hace poquitito sacó un álbum nuevo, pero uno de los temas favoritos y que de verdad estaba esperando el video No sé por qué, escuché todos los temas, pero este fue el que más me llamó la atención Porque si me entiendes, es como de los temas típicos de Yamcha donde va contando como una historia y todo eso Y uno se va imaginando, entonces yo dije, este, este tema, a este le tiene que sacar un video A este le tiene que sacar un video Y claro, hace, creo que fue la semana pasada donde empezó Yamcha en las redes sociales A decir que iba a sacar el video oficial de este tema Que se titula el chupacabras y el chupacricas Es un tema, no sé, me parece muy chistoso Ustedes saben que los temas de Yamcha siempre son como entre cómicos Y bueno, ustedes me entienden los palos palos que escuchan el putipuerco, el putifino Así que nos vamos con Yamcha, el video oficial de el chupacabras y el chupacricas Esperemos que sea un video épico, un video que nos haga reír mucho Y comenzamos ¡Qué rico mami! ¿Te gusta? Yo estaba bien, yo estaba bien aquí, vamos a empezar aquí con risa Aquí ya podemos ver el chupacricas Este chupacricas en el carro, el Lamborghini último modelo Y con el burrito al lado, se sabe que el tocoteño Se nota como el burrito en forma Vamos a esperar a ver qué sucede acá ¿Tú escuchaste eso? ¿Dónde? ¿Qué carajo fue eso? Vengo ahora Y el burrito se va detrás de Yamcha No sé Hasta me ahogué No sé cómo harían pasar esa escena Y ya se dice Oscar, el sonido raro que está haciendo Y el burrito Y sepa las piernas de la hembra Y empezar a chupar él No sé cómo harían Yo creo que pusieron una comida o algo Entre las piernas de la hembra Porque Oh, ya Yamcha lo tiene muy ahí estrado, tío ¡Ay, papi, ten cuidado! ¡Ay, papi, ten cuidado! ¡Ay, papi, ten cuidado! ¡Ay, papi, ten cuidado! Y comenzar el tema, papalos ¡Suscríbete! 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 Chupacabra, improvísate algo ahí, a ver si tú sabes cantar, dale, métele, dale mijo . No, no, no. Espérate, 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 la pista ahí, es una mierda cabraro . Mami. Y hago el Chupacrica con el chupacabra, a clavarse todas las gatas de los reguetoneros . Acronaut, soprano, o. Bat pen rica. Bueno gente, se acabó el party, tu approached a su casa, y tú y tú se va conmigo se va conmigo arranque para su casa para el carajo ay dios mío productor y director Yamcha, artista invitado Barbie, no sé qué para que vean en la misma edición Yamcha también el libreta también lo hizo Yamcha el casi intento de maquillista modelo seguridad, Gandhi Rivera que bien, que bien esto es bueno porque los temas de Yamcha creo que el mismo los hace las pistas si creo que se las hace Soprano y muchos de los videos o creo que la mayoría bueno, todos no sé son creados por el mismo Yamcha el que dice bueno el tema va a ser vamos a hacer esta escena acá vamos a hacer esto y esto tío y le queda a la perfección para los que no escucha mucho el Yamcha el putipuerco o los que no lo conocen les lo recomiendo es un artista de reggaetón tiene temas muy muy buenos unos muy chistosos les recomiendo ver los videos oficiales que son los más chistosos que puede ver ya me atranqué así que mi gente otra recomendación pueden ir a a la página de flowhop.net y descargar el álbum el nuevo álbum de Yamcha tiene unos temas buenos siempre se saca temas buenos lo que más me gusta son los temas así que son como una historia así más o menos es como la historia de títel recogescombros bueno muchos 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 videos que han sacado ya y todos son videos buenos las canciones son pegajosas y los videos son entretenidos también son como para reír un rato así que mi gente les recomiendo también el video de Chupacabra de Chupacrica espero que les haya gustado ya saben si tiene quiere que haga la video reacción de algún artista o de algún video en especial déjalo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima tíos que se tiró el verano